En la fase de preparación lo que hemos aprendido es que había países, sobre todo asiáticos, que se habían preparado mucho mejor. Y esto es en parte porque han pasado por el SARS, Singapur y por el MERS en Corea y tenían unos sistemas mucho mejor preparados que Europa. Para mí esa es una de las primeras lecciones, es el hecho de que quizás los países que estaban mejor preparados eran los países asiáticos. Y a su vez también los países latinoamericanos se han podido preparar un poco mejor porque han podido aprender de las cosas que se hicieron mal en Europa. El segundo aprendizaje para mí ha sido muy importante el hecho del liderazgo. O sea, hemos visto que países que lo han hecho bien han demostrado un claro liderazgo, una buena información a la población y hemos tenido algunas decepciones con países que pensábamos que lo iban a hacer bien por su cultura en la preparación de pandemias y que no ha sido el caso. Así que el liderazgo es muy importante. Y el tercer factor para mí es una inversión en los sistemas de salud y también en la salud pública y la epidemiología. Hemos visto que los países que habían invertido con anterioridad en unos sistemas de salud han sido más fuertes y han respondido mejor, como podría ser Alemania. Y países que han pasado por medidas de austeridad, como puede ser España o Italia, han sufrido más precisamente por eso. Creo que el mayor problema o la mayor área que se tiene que centrar es en la posibilidad de los rebrotes. La mayoría de países han pasado por un confinamiento muy estricto y una cosa que hemos aprendido muy importante es que al principio de la epidemia es donde decía, uy, afecta por igual a todo el mundo, a ricos y a pobres. Y ahora estamos empezando a ver que no es así. Que aquellas personas que viven en condiciones de más dificultad o hacinadas, como pueden ser los inmigrantes, lo estamos viendo ahora en España, lo hemos visto en Alemania, están sufriendo más la enfermedad. También hay muchas inequidades en salud y vemos que hay grupos que están más afectados, los que viven en zonas más pobres, lo hemos visto en el Reino Unido. Así que eso también es una lección muy importante que tenemos que aprender para la desescalada, proteger a aquellos grupos más vulnerables. Había una gran diferencia en cuanto a cómo se han preparado los países para hacer el seguimiento o el rastreo de contactos de infectados y de sus contactos. Y es que en Asia se hizo desde el principio y no sé muy bien por qué, en Europa se abandonó esta estrategia muy pronto porque se vieron desbordados, con la excepción de Alemania. Entonces ahora lo que les expliqué, creo que les interesaba mucho, era saber qué es lo que estaba haciendo España una vez se había recuperado de ese choque tan grande que hemos pasado durante marzo y abril y cómo se estaban preparando los sistemas de rastreo. Y compartí con los compañeros en Latinoamérica tanto las experiencias positivas como las negativas. Y muy importante que nos hemos dado cuenta en España que tenemos una gran deficiencia en cuanto al personal de salud pública. No es un área que se haya valorado, durante la crisis se reportó mucho más y estas son las experiencias que quería compartir con ellos, que tenemos todos los mismos problemas de falta de personal. Intentamos buscar soluciones pero no es fácil porque son problemas estructurales. Para planear el descalamiento, muy importante que lo que hemos visto es que no hay una solución para todos los países. Cada país tiene que pensar muy bien cómo está estructurado su sistema de salud. Por ejemplo, España estaba centralizado pero normalmente la salud está descentralizada. Entonces es muy importante ver cómo está organizado tu sistema de salud y en base a eso y a tu población también desarrollar un plan de desescalada. También entender muy bien dónde está concentrada tu epidemia. Yo compartí con los asistentes de Latinoamérica el caso español porque es un caso interesante y creo que en esta situación España lo ha hecho muy bien. Diseñaron un plan que quise compartir con los asistentes y era un plan muy complicado porque España desarrolló un plan de desescalada con diferentes fases y que cada comunidad autónoma podía pasar de fases según su situación. O sea que era una manera complicada de organizar y de monitorear. Y se dijo que una vez se hubiesen pasado las cuatro fases según unos indicadores y también compartí con los asistentes los indicadores porque es muy importante el número reproductivo básico, pero también tener las capacidades estratégicas de rastreo epidemiológicas y también tener preparado el sistema de salud. Entonces en función de esos indicadores se pasaba de fase y si la epidemia iba mejorando se podía volver a pasar de fase. Entonces una cosa muy importante que les comentaba era que en ese momento el gobierno estaba centralizado y decidía, pero tenía muy claro que una vez las comunidades autónomas llegasen a la fase 4 ya ellos pasarían a ser autónomos y ahora es en la situación en la que estamos ahora donde cada comunidad autónoma tiene que gestionar sus propios rebrotes. Así que esto les pareció muy interesante porque es una manera de desescalar. En realidad España fue el primer país en idearla y para países sobre todo descentralizados pensé que igual podía ser útil. El papel de la ciencia en la preparación de pandemias creo que en esta crisis ha sido fundamental. También es cierto que como científicos tenemos que ser autocríticos y creo que lo podríamos haber hecho mejor. Primero, en general somos lentos investigando porque nuestros procesos tardan tiempo, tenemos que aplicar a comités éticos para hacer investigación. Por otro lado ha sido positivo que hemos hecho mucha colaboración, hemos colaborado internacionalmente y hemos producido muchas investigaciones. La parte también crítica es que a ratos creo que ha sido un poco rápido esas investigaciones y algunas quizá la calidad podía ser mejorable. Y luego es muy importante el papel que han jugado en cuanto a la toma de decisión y cómo han colaborado con los gobernantes. Creo que ahí hay diferentes modelos y que sí que vamos a tener que hacer una reflexión de cuál es el mejor modelo de cómo la evidencia tiene que pasarse a las personas que toman las decisiones. Sabemos que es muy importante cuando pase la pandemia que hagamos evaluaciones. Y aquí, otra vez, los científicos toman un papel fundamental y es en realizar evaluaciones independientes sin buscar culpables de qué es lo que ha ido bien, qué es lo que ha ido mal y áreas de mejora. Y eso me parece un punto fundamental para mirar en un futuro y siempre con propuestas positivas. ¿Qué podemos aprender en un futuro? Y sobre todo, aunque yo me dedico a salud pública, también es muy importante que esto es una oportunidad para pensar también en cómo queremos una sociedad futura. Por ejemplo, el caso de los inmigrantes demuestra mucho que tenemos que cambiar las estructuras. Tenemos que no únicamente darles salud, pero darles unas condiciones de trabajo y de vivienda mucho mejores. Así que dentro de todo lo negativo, creo que hay una oportunidad para crear entre todos una sociedad mejor.